Bueno, Camino del Inca ya se terminó, pero todavía quedan por ahí polémicas, sobre todo, ¿qué pasó con Richard Palomino? En la partida de Arequipa, lo chocaron, ¿cómo se sucedió esto? Vamos a escuchar a las propias palabras de Richard, ¿qué fue lo que sucedió? Yo salí del colegio militar, con Ruth Hugo lo que tenemos que seguir en maratón a las 5 de la mañana, y fuimos, teníamos que llegar a un enlace de 40 minutos, una hora aproximadamente, para poder llegar a la primera autopartida de 6 y media. Y fuimos por la misma ruta, que nos da un convoy, y nosotros faltando a la partida 2 kilómetros, nos quedamos abasteciendo combustible en mi auxilio. En esa trayectoria, nosotros terminamos el auxilio y nos vamos a la punta de partida. En la punta de partida, ya habían varios vehículos y varios autos de competencia, y apenas cuando yo llego, junto con Rommel, y lo que me hace, a mí me hace detener el oficial de prueba, a mí me detiene, y a Rommel le hace avanzar, porque Rommel partía, creo, quinto, octavo de puesto, y a mí me detiene, quédate ahí, porque faltan llegar más autos. Yo lo que hago es, obedezco al oficial, y me bajo del auto, y mi carro estaba arrancado un y otro, y mi copiloto se va a marcar su tiempo. Estábamos a 30 metros, que no había más espacio para poder tener más adentro. En ese interés llega Víctor Cárdenas, diciendo, o su copiloto, gritando que no se ve nada, que no se ve nada. Y automáticamente yo le digo, que se cuadra delante de un espacio, y de ahí me fui hacia atrás de mi auto a sacar mis implementos, y en ese instante, escucho un ruido de sonido, que de frenada de un auto que venía frenando, y el tema es que veo a mi costado, miro atrás, el tema es que un carro se venía, y me lancé hacia la pista, al lado izquierdo, yo estaba mirando hacia adelante, hacia la partida. Y impacta el auto, que me rompe toda la parte trasera, y de ahí como el auto se va, y la combi se daña, y se va hacia la arena. Y había como bastantes personas, y como 6, 7 personas se tiraron a la arena, lo que hicieron es, pues de milagros se salvaron. Y yo, yo ahorita no tendría contándote el tema de lo que me pasó. Bien todos se acercan, el tema es que se anule el especial. No le importó nada, el tema es que comenzaron a salir, a salir la partida. Y nunca, tampoco vino un médico, hacia mi lado, preguntarme, ¿cómo estoy? Si te pasó algo. Y de la combi también, que había herido, tampoco nadie ha asistido. Simplemente acá se largó, se largó nada más la, ¿cómo se la partía? No, no había nada, no, 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 estaba abierta la pista. Por eso la combi, la combi lo que pasa es que me impacta, ¿no? No encontró nada. El tema es que en la institución, sin nosotros, en ningún momento, nos ha dicho nada más bien, nosotros al director de la cueva, yo le llamé de Camana, ¿cómo va a ser mi situación? El tema es que no puedo, él me dijo, haz tu carrera. Ese es lo que me dijo todo, el tema es, ni me preguntó qué pasó, nada, no nos ponía una explicación, de nada. El tema es que en ese trayecto nosotros partimos, que ya estamos fuera de tiempo, el tema es el carro de cierre que ha venido del colegio militar, atrás, después se ha aparecido de cinco minutos, creo que después del choque, el tema es que estaba de cierre, y él nos dice, arregla tu carro y parte, estacionate, ahí termina arreglar. Ha sido tal cual, está filmado en los medios, en los medios está filmado, el tema es que realmente ha sido así. Arreglamos todas las cosas y salimos de esa parte, el tema es que en ese trayecto a Camana hemos reventado dos neumáticos, el tema es que nos alcanza el carro de cierre, cuando hemos cambiado los neumáticos, el tema es que nos dice, amárrense bien, el tema de nuevo, el tema de seguridad es primero, nos amarraron todos, partimos, llegamos a Camana, en Camana está en auxilio, el tema es que lo vieron, cambiaron los neumáticos, uno cuando vemos los tiempos, uno viene a participar, a ganar, a pelearse la carrera, con una ventaja, 26 minutos, a Camana estamos con 39 segundos, creo que me acuerdo, y dijimos, ahí dije, cambian los neumáticos, acá podemos recuperar, mantener ese 35 segundos, vamos con todo, y salimos así, porque estamos con tiempo también, de tiempo de enlace, que tenemos que entrar al otro especial. Ayer, con la reunión que fuimos, el tema es Martínez, Jorge Martínez partía de atrás, el tema es que no ha sido así, el tema es que yo soy el último, que Jorge Martínez estaba adelante, el oficial de la partida, que comienza a ordenar, entrar a los carros, él me dice, estaciónate, ahí lo que estás, porque faltan venir los carros, como te decía, que Ronmel, junto con Ronmel, le hemos sido los dos, a Ronmel, lo lleva hacia adelante, a mí me detiene atrás, porque yo partía, entre comillas, último de todos los autos. El tema es que no hubiera sido de repente a mí, sino hubiera sido al otro, a lo otro, el tema es que si venía un carro grande, el tema es que ahorita no estaríamos hablando conmigo, sino hubiera sido una fatalidad, y la gente que estaba al costado, como se tiraron hacia la arena, y los autos que, los pilotos que estaban adelante, el tema es que estamos hablando de otra cosa, el tema de seguridad es lo más importante, y en las otras etapas, ¿por qué los policías no dejaban entrar esos autos? Hablamos, por ejemplo, de Pacucha, en Pacucha había un carro, en Andahuaylas no entraba ni un auto, igualito en que años participamos en esta competencia, hasta ustedes mismos, cuando van a ver la alargada, a ustedes tampoco les dejan entrar, ni un carro, ustedes caminan kilómetros y kilómetros para poder ver la alargada, y aquí no ha habido eso, el tema es que aquí ha habido, simplemente más aún todavía, si la intensa neblina estaba recontra tapada, el tema es que yo, yo miraba a un metro, a dos metros miraba que está, pero así, doblado, el tema es que no se veía nada, y lo que habrá hecho es parar más atrás, un patrullero o un carro de cierre que tenían ellos, y para poder evitar este tipo de incidentes que he tenido personalmente yo, y el tema es para todo el equipo, no solamente para mí, y todos los participantes necesitamos el tema de seguridad, si no hay seguridad, el tema es que estamos poniendo nuestra vida en riego, muy agradecido, bien, gracias a ti, gracias.